Música Música Son las noches imposibles Soñándote ver Ven Ven Dale vos, dale vos, esperate vos, esperate vos Está vacío, está vacío, súbale Dale papi, la vos, la vos Mercado, está lleno, está lleno Como que está lleno, no mira ahí ¿Cómo mira? ¿Lleno o vacío? Ahí sí está vacío, ahí está vacío Ponga el piecito ahí, Simón, ponga la otra pata Para el fondo, a juego Dale vos, dale vos, chocala mi perro ¡Eh, perdón! ¡Eh, perdón! ¡Muévela! ¡Muévela, muevela, muevela Muévela, muevela Muévela, muevela Te digo, ya, si le quedas tú malíate Yo mueve la cadera Boom, boom baby, digo, ya tú sabes ¿Quién está aquí? Es por Dios Dile que venimos a destruirla Ey, pibora con el pasaje, pues Atención, todo el mundo con la 15 se va a dar afuera Pues, ¿me entiendes? ¡Rápido! Pasaje, mi amor Pasaje, mi cielo Gracias, mi vida Pasaje, mi vida Pasaje, mi amor Uy, papi Ay, hombre, culito fondeado Pasaje, mi vida Pasaje, corazón Uy, gracias, licenciado Pasaje, Michele Pasaje, mi amor Es que este me antojaste, papi, mira que estás bien chocolatoso Pasaje, mi rey Pasaje, mi chichón Perro, qué pedo, perro Perro, es domingo Plena 7 de la mañana Y me bajar uno de a 500, pasura Perro, cómo me bajar 500 para el pleno domingo Perro, vengo saliendo del taller, basura Fócala, perro Abusado, mi papi, gracias Gracias, basura Gracias Mirame, mi amor Mientras yo tenga cara Siempre vas a tener un asiento, mi amor No le pongas sentimientos Subiste, mi amor Ey, en el motor A la parte de peluche que tengo en el tablero Pasa por el Lolo Por el Lolo, Lala, Po, Dinky Winky, Dixie Suba, servidor Seguro pasa por el Lolo Segurísimo, perro Vivo con suelto basura Dale, dale Yo, yo, todo tu cuerpo quiero ir a conocerlo Y arriba abajo de tu diálogo yo completo Y hasta los reggae pues tiene que usted saberlo Justa mi mente, gente mente Y que siga brincando Amigo, aquí no es el Lolo No, perro, aquí es la Kenya La Kennedy Mire, ve, allá venden los hot dogs Qué pedo Le pido dos Acáparo uno ¿Querés uno, mi perrito? Un hot dogsito, mi rey ¿Y dónde dijiste que íbamos para el Lolo? Sí, perro, yo voy a Lolo Pero pasado mañana, el cumpleaños de una tía No, hoy no, perro, hoy no Andamos en ruta Quitate, quitate Eh, 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 eh Flaco, flaco, flaco A las 15 balas, papi A las 15 balas, po Lo que te digo, mira Cómo abusan del hombre trabajador ¡Dale, perro!